¡Ay, ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegra al cielo, discorrido en los corazones! ¡Ella de Guita! Amigos de Teresur, bienvenidos a La Mano del Diez, ¿cómo estamos? Muy bien, mi truco, contento. Muy contento. Muy contento por toda la repercusión del programa, primero. Después por la gran victoria de México contra Alemania. Alemania en ningún momento le regaló nada. Pero México supo solucionar todos los problemas que le impone Alemania a todos los equipos que enfrenta. Con muchos jugadores, teniendo bien la pelota, pasándola rápido. Hoy México lo atoró tanto, le hizo tan buena marca, buen pressing, que los alemanes tenían que jugar para atrás. Y ahí es cuando perdían el ritmo. O sea, nunca estuvieron en ritmo los delanteros de Alemania. ¿Y qué contraataque, Diego? ¿Y qué contraataque? Impresionante. Yo cuando se veía, estaba enviando por televisión, ¡metela por arriba de Boateng! Porque el único que respetó hoy el retorno fue Boateng, que más allá de los cabezazos, de los córners, no pasa la mitad de la cancha. Pero lo de México me impresionó por la precisión en la mitad de la cancha en adelante. No tanto en el área. Si México llega a ser el 50% de lo preciso que fue la mitad de la cancha en el área de Alemania, estaríamos hablando de un 3 a 0.